Hola, ¿cómo estás? Bienvenidas a primeros auxilios emocionales. Continuamos con el consultorio, con tus preguntas, con tus dudas, con tus consultas. Tu consulta ayuda a otro, así que para nosotros un placer que nos escribas. ¿Cuál es la consulta de hoy, Emi? Muchos mensajitos nos llegan al 12-1-300-16-00. Uno de ellos fue el siguiente, dice Mi alimento saludablemente, incluso hago ejercicio. Sin embargo, me enfermo constantemente. ¿Es el estrés? El estrés, a ver, esto es un tema y es muy importante tu consulta. El estrés no enferma, pero sí baja las defensas. Hay algo que se llama vulnerabilidad somática, que es la gente que tiende a enfermarse más. No sé, te dio angina, después tuviste un problema respiratorio, después te resfriaste. Eso no lo dio el estrés en sí mismo, pero sí te bajó las defensas. ¿Por qué? Porque las defensas que están en el cuerpo, que tienen que defendernos de los virus, cuando uno tiene a veces mucha ansiedad psicológica, está muy sobrepasado, no descansa, no come bien, hace un montón de conductas que disminuyen las defensas, el cuerpo se agota, entonces tiene más probabilidades que entre un virus y el sistema inmuno que está cansado no se defienda. Entonces, ¿qué es importante? Cuando yo noto que a lo largo de mi vida alguna situación vital va a requerir de más energía mía, tanto mental como física, son momentos en que tengo que aprender a cuidarme un poquito más. Descansar más, tratar de alimentarme bien, algo de ejercicio para contrarrestar el cortisol que genera el aumento de estrés. Y si noto que me voy enfermando más y otra vez y recaigo y recaigo, entonces lo que te está faltando es frenar, descansar, desintoxicar la mente. No sirve que frenés el cuerpo y tu mente siga, 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 porque el agotamiento emocional y mental también disminuye las defensas. Entonces, si bien el estrés no produce una enfermedad específica, te predispone a las enfermedades que tenés riesgo. ¿Qué te decimos desde primeros auxilios emocionales? Cuídate, es importante, sin salud nada tiene sentido. Este es un consejito que te damos desde primeros auxilios emocionales porque queremos ayudarte en tu vida y en tu salud mental. Nos vemos la próxima.